muchos de algunos de los jugadores estaban cansados del juego de el miércoles y estábamos con un poquito de miedo en el primera mitad esto nos fue desilusionante y es con la esperanza de llegar a este grupo y poder superar el juego de fuladelfia y cómo están tratando de balancear que ya habían avanzado a los 90 minutos con ese resultado fue el último tiempo que el viento de este juego y fue una oportunidad de descansar a la creciera a jugar muchos juegos y darle algunos tiempos algunos minutos y él fue compuesto en el balón y fue bueno verlo por los últimos un par de meses ha tenido un poco de sabíamos que jugáramos cualquiera de los dos jugadores de juegos con los dos equipos mexicanos o filadelfia conocimos a filadelfia y jugamos muy bien contra ellos y ahora tenemos que asegurarnos de estar listos para este juego el jueves para este partido el jueves en la última semana y media ha sido difícil para él como está mentalmente ese yo hablé esta noche con él y han tenido un par de semanas difíciles y todo el mundo lo sabe y como club ha sido un periodo difícil no solo mundial pero con nuestro edificio también ha sido un par de semanas difíciles para el club es el momento en el cual para que nosotros tenemos estar juntos estar unidos seguir fuertes darle en el hecho todo el respaldo que necesita en una situación muy difícil con mls y con los otros investigando la situación y una vez que lleguemos a esto se tomarán decisiones y el estatus de brosso los brazos es y probablemente no va a estar en este torneo y el momento es ahora esperar a que a la liga desafortunadamente para él y para nosotros pero es ese es su estatus no es sorprendido por el nivel de bombas no sabemos que podemos hacer un buen equipo y sabíamos que iba a ser un juego difícil un partido difícil y yo sabía antes del juego del partido con el equipo pero cuando lo vimos esta noche físicamente en nuestros jugadores jugaron el miércoles y sábado tomé una decisión para asegurarme que cualquiera de los equipos estábamos listos físicamente para el juego el jueves y esa es la decisión que tomamos y ese base fue iba a ser un difícil juego y el marquipo bueno dado de que los juegos según encima del otro más o menos o rápido no están preparados para esta clase de juego como les dije conocemos a filadelfia como conocemos sus fortalezas y sus debilidades y sabemos que hacer un juego un partido difícil los jugadores para tener que descansar mañana descansan se ganarán a casa con sus familias y así la semana pasada entrante nos prepararemos para filadelfia pero pensamos que hacer un juego difícil y honestamente este torneo va a ser tan difícil para ganar para nosotros somos el equipo menos el menor equipo en la competencia es porque un equipo que nos fue muy bien en el último en la última temporada y nos fue muy bien todos los juegos están fuera va a ser difícil y les daremos todo lo que tenemos y nos vamos a dividir mañana a uno de los juegos de los clubes permanentes se está viendo va a ir a ser espectador este juego usted ha visto alguno de estos juegos yo he visto partes no he visto un solo juego de ellos he estado ocupado claro yo creo que yo he estado jugando mucho en los eeuu para manchester united y son juegos muy son partidos muy entusiasmantes no voy a ir a partidos pero los ver en televisión mañana vamos a descansar y me va a quedar en casa y miraré todos los partidos posibles en la casa no he visto mucho pero yo sé que es un muy buen gerente yo sé que va a cambiar muchas cosas en chos y obviamente si eso es lo que necesitamos en nuestra temporada no tengo duda que él volverá a llegar a la liga premier y la liga premier va a ser muy entusiasmante este año obviamente este auto ha hecho muchos juegos y united también ha hecho muchos juegos todos los equipos mejores van a estar retándose perdón no se lo llegue la pregunta si tengo la espero que si les fue muy bien en la temporada pasada y lo que han hecho y posiblemente los cambios que han hecho y posiblemente ha sido de vuelta y los porteros el portero es muy bueno y me gusta y creo que les va a ir mejor que en la temporada pasada y tengo la esperanza que pueda puedan retar a manchester city que es el mejor equipo del mundo en este momento pero se va a ser bueno pero machina que voy a hacer estar en un paso o no un camino para su vida y espero que si puedan subir muy bien dos más preguntas john lupo gracias bueno una pregunta dos partes primero que él es siempre no sobre el trabajo de jackson hopkins esta noche y ustedes consiguieron años de lo peor y de santos está pensando un poquito hacia filadelfia pero nos puede pensar si puede comentar aquí a lo que contrataron y dónde puede entrar yo creo que es un buen contrato y teníamos que traer a una persona porque perdimos a brian nuestro jugador distinto y puede utilizar un par de posiciones que identificamos que necesitábamos estamos jugadores y es un jugador que va a estar muy bien en la estructura y cómo vamos a seguir adelante en como equipo y le dijo el jackson hopkins esta noche que fue el jugador que jugó sin miedo sin temor y que estuvo muy bien en este juego me gustó su desempeño esta noche y tiene un gran talento en estos juegos y es importante y con la orden va a ser y vamos a tener un beneficio y tengo la esperanza de que pueda seguir con su desempeño y tenga él la oportunidad de seguir en el equipo sergio venegas por favor sergio venegas para ciudad de méxico gracias por ocupar el tiempo que piensas sobre el resultado de pumas después del desempeño de hoy y de juan jimeno que es una de las estrellas de la del equipo y le deseo lo mejor para su temporada de mlc y si yo tengo la idea hicieron muy bien nuestros jugadores parecían estar cansados y los resultados no eran obviamente lo que quería pero jugar un buen juego pumas fueron mejor equipo esta noche yo acepto esta victoria completamente sabemos que muy buen equipo y sabíamos que iba a ser un juego difícil esta noche y felicitaciones a ellos y seguiremos adelante y ahora tenemos un juego el miércoles que va a ser difícil y vamos a seguir creo que pumas se mereció esta ganada hoy y con eso vamos a concluir esta conferencia de prensa en pocos momentos vamos a llegar a antonio mohamed